Los campesinos quechuas, tan amados por el padre Rodrigo Molina, adivinan perfectamente la grandeza del mensaje evangélico, traducido en su lengua quechua por un catequista invidente que acompañará al padre en muchas de sus giras misionales y que continúa su misión hasta el día de hoy. El padre Molina llora de verdad, de corazón, el hambre material de sus oyentes, esos campesinos del altiplano que apenas se mantienen en pie. Son los años setenta y él se desvive por darles también de comer físicamente. ¿No lo había ordenado el Señor en el Evangelio? Dadles vosotros de comer. El padre Molina los considerará sus hijos de la forma más entrañable, porque son tanto como cualquiera y más hijos de Dios. Por eso comienza a llevar a estos poblados el agua potable. Les manda sacos con medicinas y alimentos que más necesitan. Viaja hasta España para hablar mil veces donde puede acerca de ellos sus machacados, como él lo dice con tanto cariño, y pide en lugar de ellos que no lo pueden hacer y para presentar su proyecto de desarrollo integral. Levanta comedores que al principio sólo tienen por techo el cielo raso, pero raso de verdad, las nubes, y por paredes la esperanza, eso sí, de granito, de este humilde sacerdote de Cristo. Su lema, aquí no hay, aquí va a haber. Y lo repetirá con una fe capaz de mover montañas, de conmover al mismo Dios, una fe que nunca quedará sin respuesta del cielo. Gambeta. En este recorrido por Perú, siguiendo las huellas del padre Molina en la obra que Dios fue realizando a través de él, merece la pena mencionar la difícil labor realizada en el pueblo joven de Gambeta, en el barrio del, en el puerto del Callao, cerca de Lima. Aquí fue donde en aquellos años desplegó una de sus primeras obras de desarrollo, promoción y evangelización, que la verdad resulta programática a la hora de comprender la forma de actuar del padre Molina. El escenario se puede describir en pocas palabras, pero preñadas de tragedia. Un barrio con ausencia de todo lo que sea bueno. Ausencia de Dios, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, toda clase de vicios. En este pueblo surgido por la invasión de miles de pobladores sobre un basural del puerto del Callao, en 1977, el padre decía que sus moradores, más que vivir, sobrevivían. La miseria, la falta de todo tipo de recursos, unida a la ausencia también de alcantarillados, ausencia de agua corriente, ausencia de luz eléctrica, hacían estragos. Por otra parte, tanta indigencia convertía a este barrio marginado, lo llamaban pueblo joven porque efectivamente allí había mucha gente joven, pues se convertía en la zona más peligrosa, conflictiva, corrupta del Callao. Y de hecho no existía aún parroquia ni capilla alguna que atendiera religiosamente a sus habitantes. Todo esto aflige a Monseñor Ricardo Durán, que en esta fecha es precisamente el nuevo obispo del Callao. Por eso en mayo de 1977 ofrece al padre Molina esta porción de su rebaño, ciertamente la más machacada y necesitada y necesitada en todo sentido. Y efectivamente, la obra que realizará el padre en este poblado será impresionante. Era una zona donde ni siquiera la policía se atrevía a entrar. Pero el padre Molina, como sabemos, no promovía un desarrollo a secas, una planificación meramente humana. No. El padre Molina promovía un desarrollo integral de verdad. Es decir, daba como lo primero y principal a cada uno de nosotros, los que lo hemos conocido, ricos o pobres, enfermos o sanos, niños y adultos, nos daba lo primero a Dios. Primero porque él lo vivía en todo su actuar. Lo encarnaba en cierto modo. Pero también porque se dedicaba a construir lo que él llamaba plataformas, claro, terrenas, pero apoyadas en cimientos divinos y para un fin sobrenatural. Empresas de ayuda, cooperativas, colegios, como vamos a ver después. ¿Cuál era este fin sobrenatural? Implantar el reino de Cristo en la tierra. Ese reino de amor y de paz, de justicia, de santidad, con el que soñamos, quizás con el que nos conformamos con soñar. Pero es que el Padre lo ponía por obra. Por eso el Señor bendecía sus obras, porque primeramente eran las de Dios. ¿Qué tenía el Padre Molina que cuando tocaba la pobreza, como que la trocaba por completo? No es que la transformara en oro, como en aquel relato de ficción, sino que vamos a ver cuál era su técnica, entre comillas. Muy sencillo. Era la técnica clásica de los santos de todas las épocas. ¿Saben cómo construía él? Edificios, comedores, colegios, hospitales. Muy sencillo. Creyendo, viviendo literalmente el Evangelio, apoyándose en Dios, no en los hombres, perdonando las ofensas que le hacían las personas que se apropiaban después de las obras que él había empezado, viviendo el Evangelio en carne propia, con un amor y una virtud, una humildad, a toda prueba. De hecho, el siguiente arzobispo del Cusco, Monseñor Alcides Mendoza Castro, llegó a decir que el Padre Molina había sido enviado por Dios mismo a su diócesis del Cusco para sacarla adelante. Expansión geográfica. Durante esta década de los años 70, el Padre Molina va consolidando y extendiendo su labor apostólica por España y América, ciertamente con grandes esfuerzos. En el mes de octubre de 1974, los cuatro primeros miembros de la asociación, llamados al sacerdocio, comenzaban a recibir clases como internos en el Seminario Diocesano de Sigüenza, en España. Un gran esfuerzo porque no tenían dónde ni tenían ninguna facilidad, pero hemos de dar gracias a la solicitud del obispo Monseñor Laureano Castanlacoma, porque al curso siguiente ya se contaba con algunas vocaciones más en una pequeña casa que Monseñor aprobó como centro de estudios. Por su parte, la comunidad de hermanas también iba tomando cuerpo e identidad propia por estas fechas. Unos ejercicios espirituales de 15 días dirigidos por el Padre Molina. De esa manera magistral inimitable son siempre el preámbulo de más y más miembros para la incipiente comunidad femenina. En 1974, ya un grupo de jóvenes se instalan en un piso de la calle Campoamor de Madrid, más adelante en la calle Zurbano. El padre no duda en nombrar como superiora a la que ya conocemos, como maestra que había entrado, arriesgándolo todo a sus 21 años, Josefina Serrano. En 1978, encontramos al Padre Molina rebasando ya a la hora de fundar sedes de su asociación, rebasando las fronteras de Perú y de España. Comienza su actividad en lugares donde él capta que puede encontrar corazones generosos y ayudas eficaces en Nueva York y Miami. Consolidación hasta su muerte, 1980-2002. 1980, año decisivo para la expansión geográfica de la actividad misionera del Padre Molina. Además de arraigar en nuevos puntos de Perú, también en nuevas ciudades de España, lo hace también en las grandes capitales o en poblados marginados de Argentina, Chile, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela. Con la ayuda de los que se están animando a ser misioneros laicos y a seguirlo, levanta capillas, siempre con la adoración del santísimo sacramento, centros de estudio, filosófico-teológicos, centros de espiritualidad, un apostolado contemplativo y activo, totalmente polarizado por su amor a Dios y el celo lleno de amor por las almas. Por eso promueve tenazmente la adoración perpetua a Jesús sacramentado y la devoción a la Santísima Virgen. Entonces, era Nuestra Señora de Fátima, su gran patrona más adelante, Él hará realidad la devoción a Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Nuestra Señora del Encuentro con Dios.